Creo que es una plaza muy buena, es dura porque no es fácil, es una plaza la gente viene más dura de los precios, por ahí Azul es más dinámico, pero creo que dimos un muy lindo remate y hemos terminado, bueno, después del remate de mayo que tuvimos de Vaquillonas en Las Flores, que ahí vendimos 23 toros, 24 toros, después Azul 120, acá 110, creo que terminamos con Las Blancas, con un éxito total para mí, para nosotros, y creo que en general dimos muy lindos remates, con mucho público. Parecería que ya hay un número, ¿no? Es el puro controlado que se ubica cerca, un poco más o por lo menos de los 300 mil pesos, también pasó por La Vaquillonas, hay un contexto que ya me parece que dice, bueno, cuánto valen los reproductores 2021. Sí, yo creo que vos lo ves en todos los remates, anda más que nosotros, nosotros por lo menos manejamos nuestros remates, y los presupuestos de la gente están entre 2.80 y 3.40, algún toro destacado, 400, 4.20. Bueno, ustedes hicieron eso concordado. Pero creo que los valores son esos que vos decís, y eso se marca en todas las temporadas que vos empezás a rematar, hay cabañas que marcan los topes, y después uno trata de mantenerse en los promedios porque la presión existe de parte de los cabañeros, no son fáciles, y tampoco es fácil de defender, porque a veces te toca de tener cabañas con muy parecido nivel de toro, y uno tiene una responsabilidad también de mantener esos valores, porque los toros son muy parecidos, entonces tratamos de luchar como para llegar a esos valores. Fernando, ¿es un remate distinto teniendo en cuenta el resultado electoral y los 200 milímetros prácticamente en muchos puntos de la provincia de Buenos Aires? Es decir, clima político efervescente, y clima de arriba con lluvia que indudablemente me parece que fueron excelentes, ¿no? Mirá, yo creo que la lluvia es excelente, el clima político, ni hablar, pero todavía no arrancamos, creo que hay mucho para trabajar, creo que nosotros los que somos más de los que tenemos un micrófono en mano y todo, tenemos que transmitir a la gente que el campo es su aliado, el campo es el motor del país, y lo han ido cada vez al productor agropecuario desplazándolo más y tirándolo de especulador. No es especulador, a ninguno del campo le gusta que haya pobreza, a nadie le interesa ver un conurbano tan mal como está o las orillas de las ciudades, del interior, pero sí trabajamos para tener nuestra renta y poder trabajar lo máximo que podemos. Es nuestra obligación de volver a mostrarle a la gente que el campo es el motor, y este motor tiene que tener combustible para funcionar, tiene que ganar plata y tiene que producir, y el gobierno lo tiene que acompañar. ¡Gracias!